Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Bueno, para ponerlo en palabras sencillas, un inversor, que es el señor Seda, demanda al Estado colombiano porque él pretendía hacer un desarrollo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario más lujoso que iba a tener la ciudad de Medellín en su momento, en un lote. Ese lote entró en un proceso de extinción de dominio y él reclamaba que se lo estaban expropiando y que estábamos vulnerando el estándar de trato justo y equitativo. Entonces, este tema pues es muy importante. Detrás de esa inversión logramos demostrar que habían dineros o tenía conexiones con dineros del narcotráfico y del crimen organizado. El tema no era menor. El señor, ¿sabes cuánto nos reclamaba, Julián? 250 millones de dólares en daños materiales más 28 millones de dólares en daños morales. Pero adicionan a eso los intereses que el caso representaba. Este caso era de más de 300 millones de dólares. Le digo, 1,2 billones de pesos colombianos. Un caso muy, muy difícil porque realmente la recolección de pruebas, mostrar evidencia ante el Tribunal de Arbitraje Internacional fue una labor realmente titánica, pero lo logramos. Y creo que acá es muy importante una cosa. Protegimos los recursos de los colombianos, pero este fallo es histórico. Por primera vez en la historia, un país en el mundo logra probar una sección de seguridad esencial. Y esto es fundamental porque Colombia está comprometida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, es que 300 millones de dólares, director, que al final y cabo iban a salir del bolsello suyo, del bolsello mío y de miles de colombianos. Pues claro, de todos. Esa que cada peso cuenta. Somos un país con altas necesidades insatisfechas, donde esos recursos deberían estar invertidos en educación, infraestructura, salud. Y cómo vamos a permitir que el dinero de los colombianos termine en manos de un narcotraficante, por Dios. Director, nos salvamos de eso, pero digamos que se Colombia compensa de alguna manera por este caso, o qué más dice el tribunal. No, 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 no. En el laudo no compensa porque realmente, digamos, la disputa se concentra en que Colombia vulneró o violó un tratado de libre comercio que protegía a un inversionista. Logramos demostrar que no es así. Lamentablemente, este caso fue tan largo. Te cuento un secreto del mundo jurídico. En un tribunal arbitral internacional, habitualmente solamente pasa una audiencia. En este caso tuvimos tres audiencias. Hace 20 días, estando yo con la firma de abogados que nos representan, el inversionista quería pedir una cuarta audiencia. Y nos opusimos con todas las herramientas necesarias porque dijimos no más. Ya tenemos suficientemente probado que Colombia actuó legítimamente. Y por favor, cierren ya este caso. Y eso nos permitió tener el fallo que recibimos con Beneplácito el día de ayer. Y creo que hay un tema no menor. Es que Colombia estaba enfrentada a una de las firmas más poderosas del planeta. Estábamos enfrentados a Gibson. Gibson es la firma de abogados que representa a empresas tan importantes como Google, como Meta, como Walmart. Entonces, realmente creo que el trabajo desarrollado por el equipo de trabajo de la agencia, por el equipo de trabajo de la firma de abogados que nos representó, fue completamente apoteósico. Y logramos literalmente lo que yo denominaría una proeza jurídica. Y hablando de esa proeza jurídica, director, yo quiero que hablemos de dónde radica como ese éxito, esa clave, pues precisamente haber ganado este pleito jurídico tan importante. Yo creo que la clave está en la estrategia. Yo le voy a decir, yo recibí la dirección general hace cuatro meses. Yo vengo desde hace 12 años trabajando en la agencia. Y me preocupé, me preocupé muchísimo por la situación del caso. Y sobre todo porque, lo que le repito, históricamente ningún país se había ganado un pleito invocando una cláusula de seguridad esencial. Comisioné a una abogada que se fue a la ciudad de Medellín a recaudar material probatorio que daba cuenta de los nexos y recursos del narcotráfico. Estaban presentes en la inversión, perdón la redundancia, del inversionista. Y nos llevamos eso al tribunal arbitral. Eso sucede, pues en este año, y hoy recibo con alegría realmente y con un sentimiento muy importante como ciudadano colombiano, que logramos girar el timón hacia otro lado. Entonces, y esto a favor de Colombia. Sí, señor. Director, yo al inicio hablaba como los problemas de este lote. Yo quiero que usted nos contextualice un poco más sobre cuál es la historia de este predio. ¿A quién pertenecía? Porque incluso se habla desde la época de Pablo Escobar, ¿no? ¿Cómo termina este lote entonces en medio de una construcción? Y pues, mire todo lo que ha sucedido. Julián, esto es como para escribir un libro. Yo me voy a remontar un poco a la historia de los 90. Se logra evidenciar que el lote fue, estuvo en propiedad del señor Iván López. Luego, en la cadena de adquirientes, en la cadena de tradiciones, es el término jurídico, pero para que los oyentes y televidentes sepan, en la cadena de tradición del inmueble comenzaron a aparecer muchísimas personas. Entre ellas, modelos muy famosas, luego apareció los hermanos García, máximos capos del cartel de Envigado. Y esto, pues, era una articulación terrible, pero logramos demostrar al final cómo llega este lote a manos de un inversionista. Y aquí lo más importante, presentamos toda esa evidencia. El tribunal arbitral nos creyó, le creyó al país. Pero, vuelvo y le digo, hay detalles del caso que por temas de seguridad esencial de Colombia, no puedo dar detalles y ya entenderá que por temas de seguridad personal tampoco. No, tranquilo, director. No, señor. Y en este momento, digamos, el lote en qué estado se encuentra. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué viene? Pues, en este momento, digamos, en el marco del arbitraje internacional de inversión, pues, nada, ya ganamos el caso. Este lote, pues, digamos, que está todavía, digamos, con una medida cotelar en el proceso de extinción de dominio. Eso tendrá que ser definido por el juez competente. En el ámbito nacional, tenemos cerca de 120 casos que cuestan aproximadamente 500 mil millones de pesos de inversionistas de buena fe que demandaron al Estado colombiano. Pero yo aquí sí quiero elevar mi voz. ¿Cómo así que al Estado colombiano? El Estado colombiano actuó legítimamente y así quedó demostrado en sede internacional. Creo que acá los inversionistas deberían ir a buscar a la constructora o a la fiduciaria, porque realmente a ellos sí les cabe el tema de ejecutar debidamente, perdón, la redundancia nuevamente, la debida diligencia. Todos los temas de due diligence le corresponden a la fiduciaria y a la constructora y no al Estado colombiano que actúa legítimamente de cara a un flagelo que nos ha impactado a todos, como es el flagelo del narcotráfico. Director, para contexto de los usuarios que nos están viendo, ¿qué es debida diligencia? La debida diligencia en el marco, por ejemplo, de la compra de un bien es que yo me cerciore que esa cadena de tradición o esa cadena de propietarios anterior a mí, pues voy a poner un ejemplo aquí, a mí, que eso se haya adquirido de manera legal, que no haya sido producto de dineros ilícitos. Eso es una debida diligencia. Claro, la debida diligencia en el contexto empresarial, pues opera de muchas maneras, ¿no? Pero digamos, en el caso específico, como para hacerlo más sencillo, le voy a decir, si yo compro mañana una casa o compro mañana un apartamento, claramente yo voy a ser un adquiriente de buena fe, pero yo también debo tener una debida diligencia para mirar que efectivamente el bien que yo compre, pues no haya estado permeado por dineros de carácter ilícito. Es decir, que los particulares con este fallo, ¿qué deben hacer? Lo que usted nos está explicando, mirar otras instancias, porque pues definitivamente Colombia no... Yo creo que le queda la ruta civil y yo también soy un parte de tranquilidad, ¿no? No es que no hayan rutas. Si me preguntan a mí como abogado, les queda la ruta civil, les queda la acción civil y pues acá sí tendrán que mirar cómo podrán presentar sus reclamos ante la fiduciaria y ante la constructora. Colombia, digamos que queda así, o esta firma Gibson que usted nos estaba contando, ¿tiene algún recurso para interponer ante esta decisión? Sí, Gibson tiene 120 días, o el inversionista, tiene 120 días si quiere seguir con la misma firma para presentar un recurso de anulación frente al auto arbitral que ganó Colombia el día de ayer. Pero eso me tiene a mí tranquilo, por varias razones. Primero, la probabilidad de que ellos ganen un recurso no supera el 3%, y se lo digo de manera fehaciente como conocedor del tema. Lo segundo, hay unas causales específicas para anular un laudo arbitral que dan más cuenta como si hubo una falla en el procedimiento, una vulneración al debido proceso, y yo les puedo garantizar que jamás se les vulneró el debido proceso. Y sobre la cuestión de fondo, que es que Colombia gana el argumento de seguridad esencial, pues la verdad, no había asomo de duda sobre el particular, ellos no tendrían ninguna estrategia jurídica que permitiera evidenciar que eso no fue así. Entonces yo me quedo tranquilo con eso. Ah, y un dato importante, el costo, ¿no? Porque más o menos ellos pagaron a los inversores cerca de 13 millones de dólares a la firma más 7 millones en gasto, como 20 millones de dólares, y una anulación les podría costar 2 millones de dólares. Ya en este contexto yo me preguntaría de dónde van a sacar esa plata. Estamos hablando de demasiado dinero en este proyecto, que lastimosamente pues vemos en qué terminó. Finalmente, director, digamos que quedan pleitos parecidos de Colombia de Tribunales Internacionales. Sí, quedan varios. Tenemos varios casos, el del dominio.com, el caso de Telefónica, llevamos tres años desde que se cerró la audiencia y no hemos tenido fallo. Tenemos unos casos adicionales de Glencore, ya nos notificaron la demanda del Galeón San José. ¿Quiere que le cuente un cuento a usted y a todos? A ver. ¿Sabe con quién nos vamos a enfrentar en el caso del Galeón San José? ¿Contra quién, director? ¿Contra la misma firma, contra Gibson? No. La firma esta, súper poderosa, que representa a grandes compañías a nivel mundial. Otra vez nos toca enfrentarnos a ellos. Pero yo hoy me siento tranquilo. Creo que la estrategia que hemos estructurado, diseñado desde la agencia, con todo este equipo de profesionales tan altamente capacitados, vamos a poder enfrentar este caso nuevamente con éxito. Pues, director, sí, ya se ganó una vez, porque una segunda vez no se puede volver a repetir esa hazaña. Pues, director, muchísimas gracias por acompañarnos este rato aquí en Noticias Caracol. Ahora, por hablarnos de esta importante noticia, por contextualizarnos, y esperemos saber qué viene con esos casos, especialmente con el de Galeón San José. Que tenga buen viernes, director. Muchas gracias. Julián, muchas gracias a usted, a todos los televidentes y personas que se conectaron a la transmisión. Y, bueno, mil gracias.